Por su sabor, versatilidad y valor nutricional, el nopal es uno de los alimentos más importantes de nuestro país. En la Ciudad de México, la zona agrícola de Milpa Alta posee 2.268 hectáreas cultivadas de esta verdura. Producen anualmente 203.888 toneladas con un valor de 581 millones de pesos, por lo que la producción y venta de esta verdura constituye para la región la principal fuente de ingresos. Uno de los problemas más recurrentes entre los productores es la mancha negra, ocasionada por el hongo Pseudocercospora. Está presente en la mayoría de los cultivos de la zona y reduce considerablemente la capacidad de producción. Por esto, la Corena de Erre ha iniciado un proyecto histórico para el manejo integral fitosanitario de esta enfermedad. La estrategia contempla diagnósticos fitosanitarios en unidades de producción, capacitación a productores en técnicas agroecológicas, tratamientos preventivos y correctivos y seguimiento y muestreo de resultados.